Y seguimos con más Carlos Pasa al Día y como cada viernes, cada 15 días, tenemos el bloque de educación. ¿Cómo estás, Emi? Bienvenida. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bueno, Emi, nuevamente reencontrándonos, ¿te trajo el viento? Sí, estaba bravo el viento. Está fuerte. Sí, se llenó un poquito de tierra el auto que me prestó. Y encima con lo seco que está, claro. Sí, sí, sí. Alerta y mucha precaución de cuando estemos en las sierras, de qué dejamos, no dejemos basura. Sí, el riesgo extremo de incendio. Ayudemos a los bomberos, ayudemos a la gente de la zona, ¿no? A cuidar ese lugar tan bonito del bosque. Totalmente. El bosque serrano que tenemos. Sí, que está complicado. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Emi. ¿Qué trajimos para hoy? Hoy trajimos en este espacio una pregunta de, ¿rompamos con la monotonia? ¿Qué les parece? Y pensemos en un curso de formación. En los encuentros anteriores hablamos mucho del lugar del adulto en el proceso educativo de los niños, de los adolescentes. Hoy los voy a invitar a estos adultos que yo les hacía reflexionar desde el lugar, desde cómo se están sintiendo hoy, después de haber estado dos años, de alguna manera, con un impas, con una pausa, con transformaciones, con esto que nos llevó la pandemia, ¿no? Entonces, capaz que algunos pudieron adaptarse, pudieron rehacer su vida, pudieron enfocarse en nuevos proyectos, pero capaz que algunos todavía no, o a veces les agarra el bajón, usan esa frase, ¿no? El bajón. Y bueno, ya están adentro de casa porque aún tienen temores, y están mirando tele, están con YouTube. Entonces, los invito a que ese espacio, ese momento que utilizan para mirar televisión, les vamos a compartir en breve algunos cursos de formación que vienen desde Conectar Igualdad, son cursos gratuitos, online, de nación, exactamente. Entonces, estos cursos son de autoasistidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a través de videos voy a ir viendo esas clases y voy a ir implementando. Ahí están, ¿ven? Entonces, hay variados cursos, variadas temáticas, ¿sí? A mí me llamó la atención uno que decía terminaciones, porque bueno, a mí, yo vivo, tengo mi casa, y a veces me gusta impulsionar. Es muy linda la presentación, están las inscripciones abiertas, eso es importante, ¿ves? Ahí está el de las terminaciones, estuve llumeando, y es muy interesante porque ahí te va contando de qué se va a tratar, albañilería, corte y confección, mirá, el uso responsable de la bicicleta, tantos ciclistas que tenemos, así que no voy a empezar. Ay, manejar con cuidado, por favor. Cuchillería artesanal, y mirá, tiene muchas páginas más, hay muchísimos cursos, había un curso de cestería que me llamó mucho la atención. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá, justo. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con informática también, ¿ves? O sea que hay, y esto, y lo importante, de plomería también, ¿viste? A mí me pasó con una... Mirá vos qué práctico. Así que, yo los invito a todos a que entren a esta página, los visiten, los vean, es una página oficial, así que no tengan temor de nada. Cuando a veces decimos, ay, la tecnología, ¿cómo lo manejo? También hay cursos de tecnología, electricidad, electricidad, electrónica, el Google. Mirá, tienen para elegir. ¿Y cuánto duran, más o menos, estos cursos? Y ahí hablaba, algunos cursos eran dos meses, diez encuentros, pero fíjense que son cortos, porque dicen 12 horas, de acá yo no lo veo, pero son cursos cortos. Lo interesante es que como ya está la clase planteada como un programa, porque está basado en los cursos que se fueron compartiendo en el canal de encuentro, entonces uno elige en qué momento hacerlo. Entonces, yo los invito a esto, veanlo, vean todos. Acá lo fuimos mostrando varios. Elijan a alguno, cómprense un cuaderno, recuperen algún cuaderno que tengan. Pero es para ocupar la cabeza. Es para ocuparnos de algo, o sea, cuando decimos de romper con la monotonía, y cuando uno no se siente así, como diciendo, todos mis días iguales, todos los días hago lo mismo, ahí está, podemos empezar un curso, nos podemos armar un proyecto corto, un plan, desde transformar un lugar del hogar, hasta hacer una huerta, hasta aprender algún recurso informático. Así que yo los invito a eso, tratemos de que en nuestro día tengamos un desafío, pero en el buen sentido, ¿no? Un desafío de que nos pongamos a prueba con nosotros mismos, y digamos al final del día, bueno, hoy pude hacer esto, hoy aprendí esto, entonces hoy sé un poquito más que ayer. Y ahí nos vamos sintiendo de otra forma, vamos sintiendo que enriquecemos nuestros conocimientos. ¿Has visto eso, Emi, que como que después de la pandemia hay gente que ha estado estancada? Sí, hay mucho miedo. Yo les conté en algún momento que yo soy educadora de adultos. Sí, claro. Trabajo en nivel primario y en nivel secundario. Y bueno, eso nos va pasando con algunos estudiantes que, sobre todo las personas de mayor edad, que nos dicen, no, me da miedo de salir, prefiero quedarme en mi casa. Entonces, bueno, ahí vamos buscando estrategias y fuimos logrando que se animaran. Pero bueno, también sé que hay personas que aún no se están animando, y los invito a que desde aquí, desde estos cursos virtuales, que se animen a ingresar. No les van a dar certificación como de que tienen, van a, una certificación oficial, pero sí una certificación de asistencia. Entonces, estos cursos están más enfocados para el logro y para el aprendizaje propio. Claro, claro. Y empezar a mirarse desde otro lugar. O sea, a veces tengo que llamar a alguien, o tengo que pagar a alguien, o dependo de alguien para que arregle algo. Acá están los cursos, busco a alguno y seguramente va a haber alguno que me va a ayudar a resolver las cosas. Creo que lo importante también es esto, ¿no? Que veamos que nosotros mismos nos podemos dar respuesta de esto que nos pasa. No nos pongamos en el lugar de que tiene que venir otro a ayudarnos. A ayudar, claro. Sino que empecemos nosotros a generar ese cambio en nuestro hogar, en nuestro patio, en nuestro balcón y también en nosotros mismos, ¿no? Nos vayamos apropiando desde recursos informáticos, de animarnos a hacer transacciones nosotros por la web. Y si por las dudas no lo hago. Por los miedos yo veo que toco algo que no está bien, ¿viste? Claro, entonces, bueno, eso, desde ahí, sin miedo, recomendación. Vean varias veces el curso, tomen nota de eso, pueden hacerle la pausa al momento de la clase que estén haciendo. Ahí les van dando los objetivos, los contenidos, todo lo que pueden aprender. Y también les proponen que, bueno, que piensen un plan, por ejemplo, el de albañilería. ¿Cuál va a ser el objetivo de que yo quiero aprender albañilería? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, desde ahí, ¿no? Aprendiendo cosas, después puedo generar el ayudar a otros, el ayudarme a mí mismo y empezar a participar de distintos espacios, ¿no? Y de ahí, de a poco, ir saliendo y romper los temores. Romper la monotonía, que es lo que decía el título, ¿no? La monotonía, exactamente. Romper esto de hacer, o sea, hacer que nuestro día sea diferente, que tenga un desafío siempre. Y bueno, creo que ahí va enriqueciendo. Sí, 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 salís de ese pozo, ¿viste? De ese pozo y que también me gustaría compartir esta frase de que la vida es un regalo, es un don. Entonces, la empecemos a valorar, ¿no? Hasta que no nos pasa algo que nos moviliza, no nos damos cuenta de lo valioso que es levantarse cada día. Sí, es verdad, es verdad. Así que, bueno, eso es una de las partes que trajiste para hoy. Esa es una de las partes, exacto. Y después, educación, otro tipo de educación. Otro tipo de encuentro, de educación, o sea, esto que te decía yo, de participar en distintos lugares, de seguir aprendiendo, de compartir estos espacios para quien no ha tenido la posibilidad de estudiar, ¿no? Vuelvo a recordar esto de hoy nos vamos a enfocar en la educación de jóvenes y adultos. Tanto de los secundarios y nivel primario, que serían la educación formal, la educación obligatoria para jóvenes y adultos, como también otros espacios. Esta educación pensada desde un derecho que de alguna manera nos va haciendo ver que es un derecho fundamental para luego poder ejercer otros derechos, ¿no? Y como educadora de adultos, el sábado pasado me invitaron a un encuentro que se hizo acá en Carlos Paz desde el Laboratorio de Políticas Públicas de Pugnilla, donde se organizó una jornada de reflexión en relación a la comunidad LGTB y más. Creo que lo dije bien. LGTBQ más. LGTB, LGTQ más. Una letra más vida. Un saludo a todos. Ahí estuvimos con un grupo de representantes de Carlos Paz y se habló ahí, ¿no? Un poco de sensibilizar y de tomar conciencia de la situación en la que están viviendo, que a veces no son discriminados, no se genera ese espacio, ¿no? Eso, no encuentran un espacio. Un espacio. Entonces, ahí también surgieron, escuché muchas historias que realmente me llegaron al corazón y ahí dije, si hay un derecho por el cual tengo que seguir trabajando, es por el derecho de la educación de todas esas personas. O sea, tengo yo y tenemos fotos. ¿Y qué sigue pasando, Emilia, esto? Y sí, sigue pasando. Entonces, ahí hablábamos del tema, ¿no?, de la inclusión. Qué loco, ¿no? Pero esto de la inclusión, también creo que es importante pensarnos, primero aceptarnos nosotros, tal cual somos, y también empezar a entender que esta diversidad de la sociedad es lo que hace que la sociedad se enriquezca, se vuelva más empática, se vuelva más amable con el resto. Cuando reconocemos que todos somos diferentes y que hay mucha diversidad y que cada uno puede poner un granito de arena para que ese lugar en el que estamos sea mejor, dar el espacio para que todas las voces se escuchen, creo que eso es lo más valioso que puede pasar. ¿Y cómo está en la educación formal esto? Nosotros trabajamos desde ESI. Sí, claro. Y estamos abiertos. Se está aplicando la ESI. Claro, estamos, o sea, todas las personas que quieran ejercer su derecho se pueden acercar a las escuelas y van a ser recibidos, por ejemplo, en lo que es educación a distancia de nivel secundario, en educación primaria, con sus diversas ofertas educativas, que es la tutoría de examen libre, la presencialidad y la semipresencialidad, todos pueden acceder. Claro. Entonces, desde el momento que empezamos a ejercer ese derecho a la educación, vamos adquiriendo nuevos conocimientos y nos vamos posicionando para poder conocer cuáles son realmente nuestros derechos. Pero esto es para toda la comunidad, para la comunidad trans, para la comunidad, para todos, para las mujeres, para los hombres, todos. Los que estamos viviendo situaciones complejas, los que por distintos motivos no pudimos hacer esa educación obligatoria en esa edad determinada, ahora estamos. Por contexto familiar, laboral, social, pero ahora estamos. Generando de nuevo esos espacios. Y también esta importancia del trabajo en red. El trabajo en red con otras asociaciones. O sea, no pensarnos la escuela sola y aislada, sino participando en otros espacios y en otros lugares. Nosotros desde lo que es la educación primaria para jóvenes y adultos, realizamos convenios y participamos y generamos esos espacios en distintos lugares. Desde una escuela hasta un merendero, una iglesia. Claro. Sí, entonces, ahí vamos a seguir invitando y alentando a las personas que empecemos a reflexionar y a pensar qué lugar le estamos dando a la educación en nuestra vida. A veces pensamos que, bueno, después lo hago, porque hay otras prioridades. Lo postergás, claro. Lo postergamos porque, bueno, tenemos que responder a necesidades de la familia, tenemos que trabajar, pero acá, bueno, tanto como la educación formal que he mencionado en lo que es educación de jóvenes y adultos. Y en estos cursos autoasistidos, podemos ir buscando y dándole un lugar a la educación en la vida del adulto para que repercuta en el bienestar de la familia, en el bienestar del entorno en el que yo estoy. Ese sería el mensaje hoy. Qué importante, ¿no? Hablar de la inclusión más allá de la orientación sexual de cada persona. Por supuesto, y cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar no solamente de las personas con orientación en base a su orientación sexual o su posicionamiento, sino también a las personas que tienen discapacidades. Claro, personas con discapacidad también. Por eso ahí vamos pensando... Es amplia la palabra inclusión. Claro. Vamos a tomar la palabra inclusión desde ahí, pero también volvamos a esto de decir, bueno, si reconocemos que todos tenemos diferencias, que todos tenemos capacidades diferentes y que todos, bueno, gustos, deseos, sensaciones, somos todos diferentes. Entonces, eso es lo que enriquece. Es la clave de la sociedad. Imaginémonos si todos pensásemos igual. O sea, ahí yo creo que se va enriqueciendo. Qué monótono realmente. Algunos puntos sí está bueno que todos creamos en lo mismo, ¿no? Pensemos el trabajo en red, el bien común, ¿sí? Y bueno, también me animo a todos los dirigentes que tenemos, ¿no? Recuperar esta palabra del bien común. Pensemos en el otro. Las personas que están en lugares de gestión y de toma de decisiones, me parece que es importante que también pensemos en esto, ¿no? No como un caballito de batalla, sino que ellos están ahí porque fueron elegidos por la mayoría de la sociedad y en esa sociedad estamos todos, ¿sí? También el mensaje ahí. Así que bueno. Bueno, gracias a mí. Desde ahí me voy. Gracias a mí por venir a compartir esto y también ahí está el mensajito final, el palito final para la política. Para la política también. Sí, por supuesto. No lo vamos a dejar afuera porque creo que es algo que nos atraviesa. Claro que sí. Y que en esto de... Sus decisiones nos atraviesan constantemente. Totalmente. Y en esto de participar, muchas veces criticamos desde afuera. Y bueno, si no nos gusta lo que está pasando... Nos involucremos. Ese es otro mensaje. Participemos. Sí. Si sentimos que nuestra voz no está representada, bueno, vayamos nosotros. Este espacio del día sábado fue muy enriquecedor. Claro, claro. Fue muy lindo ver. Cada uno se llevó. Mujeres, hombres, todos, ¿no? Los todes, como me decía Ulises, uno de los que participó también. Que estemos todos, que como se vayan sintiendo y bueno, esto, hacer valer nuestras voces. Gracias, Emi. Nos reencontramos en 15 días. Nos reencontramos en 15 días. Y feliz día a todos los profes. Mañana. Claro. Feliz día del maestro que fue la semana pasada. Es verdad. Aprovechemos esto. También feliz día. Dale. Feliz día. Feliz día del año adelantado. Nos vemos. Gracias. Bueno, nosotras vamos a la última pausa. Gracias. Gracias.